Cuando el servicio veterinario concernido decide aplicar una estrategia de control, la vacunación conjuntival con S19 es, sin ninguna duda, el método de elección por su bajo coste, porque con una única dosis se va a conferir inmunidad para el resto de la vida efectiva del animal y porque la inocuidad de esta vacuna en animales lactantes y gestantes es muy elevada. Por tanto, todo esto hace que la vacuna S19 o B19 conjuntival deba ser considerada como la herramienta de elección para la aplicación de esta estrategia.